Buenas tardes, le queremos dar la bienvenida al presidente de la Federación del Ciclismo, el señor Jorge Blas y a la Comisión de Montambay y vamos a ser campeonato del Distrito Nacional tanto en Ruta como en Montambay y BMX. Las fechas es el 6 de junio, el 13 de junio y el 20 de junio van a ser la competencia, la de Montambay va a ser el 6, el 13 va a ser la de Ruta y el 20 va a ser la de BMX. Unos 500 atletas se verán participar en el evento campeonato del Distrito Nacional solamente para atletas del Distrito Nacional, no pueden haber más corredores de ninguna asociación que no tenga que ver con el Distrito Nacional. Contamos con el apoyo del Mideret, de la Secretaría de Estado de Deporte, que nos está dando los apoyos económicos y le damos la gracia al Ministro de Deporte por habernos apoyado en este dicho evento. Bien, muchas gracias a la Asociación de Ciclismo del Distrito Nacional por retomar los campeonatos provinciales, en este caso del Distrito Nacional. Hacía mucho tiempo que se había perdido esta costumbre y felicitamos por esta iniciativa que tiene el Comité Ejecutivo de la Asociación de Ciclismo del Distrito para retomar estos campeonatos. En nombre de la Federación Dominicana de Ciclismo nos sentimos orgullosos de esta iniciativa. Agradecer a cada uno de sus miembros por incluir lo que son las diferentes modalidades este año, como el ciclismo de ruta, la modalidad de mountain bike y la modalidad de BMX. Sabemos que próximamente se estará también realizando los campeonatos de pista aquí en el Pelódromo del Centro Olímpico. Esperamos, como así debe ser el éxito de este grandioso evento, esperamos que los ciclistas del Distrito Nacional lo apoyen porque es un esfuerzo y una gran iniciativa de la Asociación. y combinamos a las demás provincias a que comiencen a realizar sus eventos provinciales y que cuenten con el apoyo de la Federación Dominicana de Ciclismo para que el ciclismo en este tiempo siga su desarrollo y su curso. Muchas gracias. Buenas tardes.